Vámonos Quítame la vida Alza los ojos Saberme si voy a estar comprometida Eres más tarde y color Que vives en el capullo Ay, que disteceme la El cuacho se llena de orgullo Eres ver a mi corazón En el edad o con orgullo ¡Viva México! ¡Y que no vuelve mi corazón! A él le dijeron que en la cruz Es lo chal de Castilla Que todo mayo se ve Quisiera ser tu delvipe Pero la lena no sé Si quieres ser tu delvipe ¿Dónde estés? Pararé Por ahí va la despedida Milito por tus quereres La felicidad de las hombres Son más felices Y aquí se acaban cantando Los bellos de los laureles Y aquí se acaban cantando It's the best La felicidad de las mujeres Y aquí se acaban cantando Los bellos de los laureles Y aquí se acaban cantando